y bueno nos incorporamos en el set dándole la bienvenida a nuestros invitados de esta noche iniciamos con el doctor Francisco Beltrán Galindo ex ministro de justicia y seguridad señor un placer tenerlo en su casa gracias por acompañar y seguimos con los dos ex fiscales generales de república hablamos del doctor Romeo Melara Granillo doctor un placer también gracias igualmente buenas noches y por supuesto también con el licenciado Astor Escalante también ex fiscal general de república licenciado un placer tenerlo en su casa un placer y a la orden con tus preguntas y bueno señores iniciamos rápidamente sobre los tópicos que ya hemos planteado y para tal efecto comparto un collage de las noticias más emblemáticas que han acaecido en los últimos días en torno a este tema corte suprema pide auditar el patrimonio de expresidentes de la república y por supuesto denuncia del señor fiscal general de república así iniciamos al mejor estilo de ocho en punto se incrementan casos por enriquecimiento ilícito fiscal general de la república denuncia presiones por los casos de probidad el funcionario no especificó quiénes y cómo lo estarían presionando y únicamente habló de grupúsculos meléndez pidió que se dejen trabajar a la institución funde respalda al fiscal general por casos de probidad canciller martínez que se investigue a quienes sea y donde sea fiscalía va tras cuentas de ex director del seguro social leonel flores en los eeuu davne sánchez los cuatro magistrados estamos en la disposición de administrar justicia de manera totalmente imparcial la presidenta de la sala de lo contencioso administrativo el diputado rolando mata la sala de lo constitucional es el bufete de abogados de arena ya que lin rivera me pregunto por qué probidad no toca alcaldes que tienen más de 20 años en el poder dijo la legisladora corte en plena valida informe de probidad del ex presidente saca que presenta observaciones por 5 millones de dólares reynaldo cardoza soy un gato en comparación a esos multimillonarios que se han enriquecido de los fondos públicos y así iniciamos señores 8 en punto doctor francisco beltrán galindo inicio con usted el fiscal general de república fue bien claro en decir estoy siendo objeto de presiones de amenazas de grupúsculos que no quieren que se investigue con relación a los casos de probidad y es que en alguna medida estamos en una coyuntura señores donde el señor fiscal general de república tendrá que investigar no solamente a funcionarios ex funcionarios sino que a expresidentes de la república inicio con usted cuál es su apreciación bueno yo creo que hay que verlo del tema desde varias perspectivas primero yo cuando lo dijo me pareció que era que era un error decirlo si no tenía las pruebas de una sola vez después reflexionando un poco más dije probablemente lo que está pasando es que el bebe venir un riesgo sobre su persona o sobre la institución y hace una técnica que se le suele llamar en estos casos es destapar el problema para intimidar a los que le quieren hacer daño es decir como para ponerlos en una perspectiva que no le hagan daño ahora cuando él menciona que son los casos de probidad tenemos que entender que son los casos de probidad que ya están en manos de la fiscalía porque hay que separar los que están a nivel de corte o que están a nivel de cámara y que todavía la fiscalía no se ha mostrado parte o no es parte de la investigación y aquí conversamos un poco antes de comenzar el programa con los colegas que hay que recordar que la visión de probidad es bien estrecha se refiere estrictamente a la relación del patrimonio del funcionario y sus familiares más cercanos pero aquí estamos hablando que cuando las cosas llegan a fiscalía ya no es sólo el patrimonio la fiscalía tiene una herramienta de investigación muy superior a la que tiene probidad porque fiscalía puede investigar toda la red de testaferros puede investigar todo el manejo de fondos en cuentas del extranjero que son extremos algunos instrumentos jurídicos que la sección de probidad no tiene entonces claro me imagino que lo que debe estar sucediendo es que cuando ya la ya la corte le manda al fiscal los expedientes el temor es que el fiscal use toda la fuerza de investigación que tiene para llevar el caso hasta los niveles que deben llegar y asumo yo que no es tanto la información que ya está en la corte sino la información que el fiscal debería empezar a gestionar y debería llegar a tener desde ya para formular un caso con la complejidad que se requiere puede iniciar una investigación ahorita paralelamente total y absolutamente de hecho usted recuerda al presidente flores se le acusa de enriquecimiento ilícito sin investigación de la corte suprema de justicia o sea que son son facultades independientes obviamente relacionadas pero lo que quiero decir es que además hay delitos adicionales al enriquecimiento vinculado con lo que está diciendo la corte y hay figuras relacionadas a lo que está diciendo la corte que la sección de probidad no puede ver o sea toda la lógica de testaferros por ejemplo no la puede ver la corte suprema ni la sección de probidad para poder determinar que hay un testaferro o que hay manejo de cuentas en el extranjero eso lo puede hacer la fiscalía probidad no tiene capacidad jurídica para que se pueda hacer perfecto doctor melara granillo el día de mañana se cumple ya prácticamente el término del plazo de una ampliación de dos meses más que la corte suprema de justicia había recibido por parte del instituto acceso a la información pública para conocer los exámenes criminales de las declaraciones patrimoniales de los tres expresidentes porque un ciudadano había solicitado esta información y es que el día de mañana se va a llevar a cabo una audiencia pública en el instituto en comento donde se va a vertir esta información hemos tenido conocimiento que la declaración y el estudio del expresidente flores se ha pedido una prórroga adicional porque todavía se están haciendo muchísimas valoraciones con relación a esto para mandarla al instituto sin embargo el día de mañana se va a abrir un libro que para muchos desde hace ratos tenía polvo y para muchos se tuvo que haber abierto en el pasado le pregunto yo a usted viene por ahí la presión usted fue fiscal al igual que licenciado estar escalante y al igual que licenciado el doctor francisco el trangalindo tuvieron presiones pero pareciera que la presión que ahora se está teniendo porque hay fibras sensibles de crimen organizado probablemente detrás de esto y no porque me lo estoy inventando estoy lucubrando ya veíamos al diputado cardosa prácticamente decir yo soy un gato a la par de la gente que se ha enriquecido y que realmente lo ha hecho voy con usted por favor bueno mire yo creo que abonando un poquito a lo que se dijo anteriormente yo considero que el fiscal general lo que hizo al poder dar a la luz pública las presiones que en algún sentido podemos decir las amenazas porque él tal vez lo dijo muy muy diplomáticamente pero que en el fondo constituyen una amenaza lo que hizo fue poner en principio aquella regla que hay como bien se dijo anteriormente de que toda amenaza la mejor defensa que uno puede tener es hacer la pública entonces yo creo que él en ese sentido hizo hizo muy bien porque recordemos que también es una persona como como todos nosotros pues que algún temor y alguna protección debe de tratar de de prodigarse el mismo ahora creo que estamos viendo unos momentos bastante singulares yo podría decirle que hasta inéditos que en en ocasiones anteriores no sé se habían dado como es una investigación más profunda que nunca había existido de la sección de probidad recordemos que probidad prácticamente lo que hacía era cuadrar las cifras entre lo que el funcionario declaraba al ingresar y a la salida de su de su cargo en este caso por primera vez estamos viendo con con mucha curiosidad de parte de probidad de verdaderamente poder investigar esos esos capitales pues que se han surgido prácticamente de la noche a la mañana de personas que no tienen no tienen ingresos aparentes como para ostentar los niveles de vida que tienen entonces creo que con todo esto que estamos viendo que es un desarrollo de la sociedad civil también a través de instituciones como acceso a la información y todas esas que están relacionadas con con estos medios estamos viviendo una etapa bastante inédita que lógicamente a lo único que tiene que que llevar es a que la sociedad se maneje como debe ser correctamente y dentro de un estado de derecho pero como cala el tema también particularmente cuando el señor fiscal general de república abre la reserva de los viajes del ex fiscal general de la república el licenciado luis martínez el número uno número dos cuando nos acompañó acá hablaba acerca del tema de la construcción de la fiscalía y de un terreno que se había adquirido que también está siendo objeto de valoración hoy por hoy este tema pero adicionalmente yo quiero quizás ir un poquito más allá y es que en alguna medida el licenciado martí el licenciado dubla meléndez cuando en ese vestido y las primeras frases en los primeros días que posa es estoy haciendo unos reacomodos dentro de la fiscalía porque en alguna medida el crimen organizado se había permeado dentro de la institución es decir viene una sigue seguiría de denuncia tras denuncia y esta al final pareciera que con el respaldo de grupo de embajadores que ya lo han franqueado y lo están abrazando de países de europa donantes en el salvador y con mucho peso y por supuesto también de diferentes instituciones nacionales como como cala esto en una institución y en un estado de derecho cuando aquella persona que tiene el monopolio de la acción la punta de lanza de la investigación le está diciendo señores yo estoy solo con la ley únicamente es decir como cala este tema usted fue fiscal en primer lugar el fiscal general no está solo él podrá referirse a que está solo porque no tiene un partido político que lo está apoyando públicamente y que y que lógicamente no le llegan manifestaciones de apoyo como la que le llegaron la semana pasada a la fiscalía y que llegan a gritar y a insultar entonces él no tiene eso pero tiene el respaldo y el reconocimiento y la ley de todas las personas honradas de este país que somos más que los malos y que los pícaros entonces el que no se sienta solo porque le digo no tiene alguien que está yendo a gritar ahí a favor de él pero la sociedad está analizando y está viendo las acciones que está dando por ejemplo eso de las reservas de los viajes hay algunas reservas que son hasta ridículas uno se pregunta cómo es posible que se que se oculten los viajes que un funcionario ha hecho son ridículas verdaderamente por la integridad por la seguridad integridad de que si el viaje ya lo hizo si el viaje ya lo hizo diferente sería que fuera obama pues y que dijera anticipadamente mire va a dormir en tal hotel y va a estar en tal día ahí pero cuando un funcionario nuestro viaja y sobre todo que el viaje ya se realizó a mí me parece hasta ridículo estar queriendo ocultar esas informaciones ok licenciado doctor escalante usted también fue fiscal general de república y obviamente antes que reyante en su momento de aquel delito que estaban a la alza como los secuestros ahora es una realidad diferente y vemos nosotros un crimen organizado galopante vemos el tema de las extorsiones y un fiscal que quizás para muchos o para otros no depende cuál es la óptica con mucha gallardía sale al paso dejando claramente establecido que está siendo objeto de amenaza su apreciación por favor bueno yo veo una postura bastante valiente del fiscal general una postura que indica pues que cuando hace esta manifestación realmente está también utilizando una estrategia comunicacional en el país una estrategia de comunicación institucional logra también los objetivos de esa comunicación porque yo creo que muchas personas muchos sectores de seguro ya le habrán endosado al fiscal general su apoyo su reconocimiento muy probablemente un día después de haber dado estas declaraciones muchos le llamaron y le dijeron mira fiscal no está solo aquí te apoyamos yo habría querido realmente llamarle para felicitarle no solo por su nombramiento lo he hecho públicamente en algún momento por alguna red social pero yo creo que es importante bueno pero aquí lo puede hacer públicamente si no yo desde luego felicito al fiscal Douglas Meléndez y al su fiscal adjunto creo que son una buena dupla para combatir la delincuencia una buena dupla en la institución fiscal para que en estos momentos en donde la criminalidad golpea a la sociedad esa experiencia ese recorrido institucional que ellos dos tienen sienta bien en este momento pero creo que es fundamental estar claro que la constitución de la república le da facultades importantes al fiscal general de la república y cuando el artículo 193 de la constitución de la república dice defender los intereses del estado y de la sociedad en el ordinal primero en el ordinal segundo dice promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad tercero dirigir la investigación del delito con la colaboración de la policía nacional civil es decir esta facultades que tiene el fiscal general implica también darle instrucciones u órdenes a la policía nacional civil para que los cursos de investigación se consoliden eficazmente en defensa de la legalidad y en procura de la justicia como la constitución dice es decir la misma constitución de la república le da al fiscal general el acompañamiento no sólo de la ley de la constitución sino de otras instituciones e instancias para que el fiscal general pueda también hacer su trabajo adecuadamente yo igual que el doctor me la granillo creo que el fiscal general de la república no está solo de seguro algunos sectores o algunas personas algunos actores políticos económicos no habrán tenido no habremos tenido la oportunidad de decirle al fiscal mira apoyamos tu trabajo yo en principio me parece muy bien los cambios iniciales que ha estructurado ojalá que el trabajo que realice el fiscal general de la república sea un trabajo muy sensato primero desde luego tenía que ordenar su casa para luego empezar a ejecutar su trabajo pero si el fiscal general de la república actúa con la constitución no actúa con hígados hinchados por ejemplo y no va a ser dentro de la institución cambios a la loca verdad va a ser un trabajo muy eficiente muy eficaz y de seguro como él lo dijo si hay indicios de crimen organizado él tiene las herramientas para poder identificar y procesar a los que sean responsables estos grupos que denuncia el fiscal y estas presiones creo que es importante no solo la estrategia comunicacional sino profundizar investigar y decir aquí voy a presentar a las personas que me están presionando creo que un fiscal general de la república debe hacer eso o sea no solo quedarse en la denuncia y hemos visto algunos funcionarios o ex funcionarios que digamos públicamente decían estoy investigando a fulano a sultano y en el fondo o no tenía ningún indicio de la participación delictiva de algunas personas o no quiso investigarse etcétera creo que es importante que el fiscal general no solo denuncie un hecho que puede ser dañino para la institución sino que lo investigue y se procese a las personas que están haciendo ese daño perfecto señores como primer punto esto se llama ocho en punto vamos a una pausa al regresar le vamos a comentar que fuimos nosotros a las calles de San Salvador a preguntarle al pueblo salvadoreño también que es lo que piensa usted con relación a la denuncia que ha realizado el fiscal general de la república quiere saber que es lo que nos contestaron quédese con nosotros pausa volvemos estamos de regreso mil gracias El Salvador por su preferencia caballeros una de las tantas frases que esbozó el señor fiscal general de la república fue estoy siendo objeto porque mis investigaciones a mí sí me lo han dicho de un complot un complot nosotros como abogado podemos entender que se pueden articular cualquier tipo de acciones al interior de la asamblea legislativa para destituir a un funcionario si en alguna manera no quieren que éste se comporte como se sigue comportando y se ha salido de la línea como aquel policía que baja de su automotor a una persona a las 12 de la noche para hacerle el antidoping y que camine como él quiere vamos a platicar de eso antes le comparto lo que la población salvadoreña dijo con relación a nuestra pregunta articulada ¿qué es lo que piensa usted con relación a las amenazas que el señor fiscal general de la república ha recibido y que ha denunciado? y esto fue lo que nos dijeron, escuchemos todos tenemos cola que nos patee entonces si yo no debo nada ¿por qué me voy a preocupar? porque realmente se está haciendo una investigación pero si yo sé que también yo tengo un trasfondo entonces yo me voy a liar hace años esto no sucedía y ahora sí está realmente funcionando la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia de tal manera de que no sería raro de que estos personajes que están siendo investigados no solamente los expresidentes sino que otros funcionarios que están ahí que son con una lista más de 50 ¿verdad? ejerzan algún tipo de presión para que intimidir al fiscal y que este no haga nada se podría decir de que muchas veces son cuestiones políticas no es que sea tal vez un sabotaje sino que hay algo mucho más detrás de todo ello y a veces lo que existe tal vez es manipulación es lógico porque la presión siempre le va le van a hacer presión porque uno no quiere que se hagan esas cosas bueno este es el acompañamiento de la población salvadoreña que hace sobre el trabajo y la denuncia del señor fiscal general de república esta es una pregunta extensiva para ustedes pero también ustedes en su casa caballeros muchas veces la pregunta cuando van a elegir o no han elegido funcionarios los diputados es ¿cuál es el perfil de este funcionario? bueno tiene que ser una persona con conocimiento amplio de todas las materias legales que se van a implementar en la fiscalía porque no solamente lo penal también lo civil como los juicios de enriquecimiento ilícito etcétera recuperaciones de deudas a favores del estado pero lo penal que sea valiente hoy tenemos a un fiscal que es valiente y de pronto parece que otros lo quieren atacar doctor ¿incomoda realmente un fiscal valiente e independiente? es obvio que sí es obvio que sí porque además llevamos varios años más de lo que yo quisiera recordar creando una cultura de impunidad en materia de crímenes de cuello blanco y temas de impunidad en la parte de corrupción entonces yo creo que estamos frente a un fenómeno que va más allá del fiscal mismo creo que el fiscal es un elemento importante positivo dentro de este proceso también lo es la corte suprema también es lo que está pasando en la sala de lo constitucional la reforma interna que se está dando en todo el órgano judicial o sea que estamos frente a una ola que pareciera que los políticos no han entendido que está a punto de llevárselo si no toman cuidado probablemente las amenazas que menciona el fiscal no lo sé no vengan tanto de los políticos que en este momento ya están identificados como yo decía si es que el temor a la fiscalía no es lo que ratifique lo que la sala o perdón que la corte plena ya dijo eso ya estuvo el temor es bueno y la red y los que estaban alrededor y los que realmente hicieron los negocios donde están las casas de los funcionarios que dicen que no tienen nada como reciben los fondos ya se vieron algunos casos que Providad pudo ver con una empresa de publicidad que le pagaba un salario al señor Funes y resulta que la empresa nunca vendió nada entonces ese tipo de cosas multiplíquela por mil y lo que va a tener es una cantidad de personas algunas muy influyentes y otras no tanto que han sido parte de esa estructura entonces allí probablemente si hay elemento muy poderoso verdad ya sean sectores que han tomado mucha ventaja de los negocios o que han sido muy cercanos por ejemplo el caso del señor Flores del Seguro el señor Caso del Seguro yo estoy casi cierto que muchos de los gastos no eran para él verdad y en la medida que se investigue y se ve a quien era el beneficiado de los gastos de la tarjeta de crédito institucional del Seguro pues obviamente allí vamos a empezar a sentir como eran las relaciones entonces mucho de ese fenómeno creo que sí y obviamente les tiene que molestar obviamente hay además de los políticos habrán otros sectores que también han tomado ventaja sobre la ley y les gustaría que no se les investigue y a los cuales el fiscal también les tiene que investigar y puede ser que no sean funcionarios verdad algunos sí relacionados con elementos políticos pero no funcionarios entonces todo este fenómeno le va a generar mucha presión al fiscal y el fiscal sí tiene razón en el sentido de que en este tema está solo en el sentido de que de que no no es miembro de un partido político no es miembro de un organismo colegiado verdad es el fiscal cree que por ahí viene esa aseveración o es porque en alguna medida podremos decir que muchísimos políticos están metidos en esta fiesta porque como bien dice romeo y como bien dice don actor la población hay todo un sector de la población militante a anticorrupción que está con el fiscal es decir en la medida que el fiscal actúe en la lógica de no impunidad en el crimen de cuello blanco en el crimen organizado en la corrupción y obviamente en el crimen común en esa medida va a tener todo el apoyo del grupo promotor de la ley de probidad va a tener los amigos de la democracia va a tener a funde va a tener a las universidades va a tener a los ciudadanos comunes como nosotros respaldándolo que no le vamos a servir de mucho pero vamos a estar ahí ahora el asunto es que yo creo que la soledad a la que se refiere es que no tiene un ente una entidad política primero y que él es la cabeza de la fiscalía porque constitucionalmente es el fiscal pero no tendría que tener ninguna afiliación ni tampoco un ente político no si es que no tiene por qué tenerlo lo que estoy diciendo que en esta lógica que se ha venido forzando en los años anteriores la partidocracia ha ido creando una protección sobre sus propios miembros sabiendo que algunos son corruptos pero igual los van protegiendo y esto es de los partidos no estoy hablando de el partido los partidos entonces claro el que no es miembro del partido quien lo defiende ya entonces creo que por allí fue la frase entonces y creo que como muy bien señala don Astor el día siguiente ya tenía 100 llamadas no sé cuántas manifestaciones de respaldo para eso lo único que hay que tener cuidado como ya lo dijimos de hacer ese tipo de pronunciamiento sino de porque está acusando delitos y él como fiscal no puede decir conocí de un delito y no actúe eso no puede hacerlo la ley a él no le permite eso entonces si él tiene conocimiento de un delito pues que mande a traer a los que correspondan ok doctor Melar Ananillo voy con los casos de probidad y es que a mí me ha llamado muchísimo la atención yo no sé de pronto cuando se ha dado esta oleada sucesiva de dar a conocer cuáles son todas estas finanzas que pudieron ser acrecentadas desde la cosa pública del estado la mayoría por no decir todo dicen mire es que lo que pasa es que se murió mi mamá como dicen ahí en el pueblo y me heredaron otro fíjese que me equivoqué en un detalle y cualquiera un tirito a cualquiera se le va hablando así campechanamente y otros no mire esas compras no fueron míos fueron encargos que a mí me hicieron de zapatos de queso de pollo es decir un expresidente entonces como cala este tema cuando hoy todo el mundo le da amnesia y hoy todo el mundo no mire yo voy a solucionar el tema de lo que yo dije me equivoqué el contador etcétera hoy pareciera que todo el mundo lo han heredado en este país pero usted en las entrevistas el pueblo no es bobo el pueblo ha captado verdaderamente cuál es el espíritu de estas investigaciones en las manifestaciones que hemos visto la gente dice bueno es que esto antes no se había hecho y ahora sí se está haciendo por eso le decía yo que es una una situación bastante inédita que que la gente la ha entendido perfectamente y sobre todo la fiscalía tiene en este momento y en especial el fiscal general pues que es la cabeza de la misma tiene la la obligación de investigar especialmente aquellos prestanombres que como su nombre lo indica pues han prestado su nombre para poderse hacer de propiedades y de otro tipo de bienes y habría que investigar también cuentas en el extranjero en otros países bienes en el extranjero entonces ya vimos como la embajada de los Estados Unidos colaboró colaboró en la investigación para los casos del exdirector del seguro social y perfectamente yo estoy seguro pues que otras embajadas colaborarán también en investigación en esos casos entonces le digo estamos viviendo una historia verdaderamente singular que anteriormente no se había dado y eso pues gracias a la curiosidad que tiene ahora no solo la asesión de prohibidad sino que la corte en pleto ok licenciado Escalante aguantame un ratito me están pidiendo una pausa comercial en ocho en punto al regresar vamos a retomar este tema porque es muy importante obviamente su participación como ex fiscal general de la república vamos a otra pausa esto se llama ocho en punto volvemos estamos de regreso mil gracias el salvador licenciado Escalante vimos nosotros al canciller de la república Hugo Martínez en el rotativo que encabezaba precisamente la madera decir mire señores aquí hay que quien hay que investigar hay que investigarlo es decir porque estamos nosotros con una cara internacional ante la opinión pública de lo que nosotros estamos haciendo y a mi me llama muchísimo la atención porque usted lo mencionó y que bueno que usted lo introdujo y no yo pero voy a tomar entonces sus palabras cuando vemos partidos políticos de todos los partidos políticos de todos los colores y sabores que pareciera que se oponen a una investigación de esta naturaleza pero del otro lado casi en secreto dicen que venga la CICIG pero mejor aquí mejor que nos investigue o sea le parece a usted que estamos en una oportunidad inmejorable el salvador para salir adelante bueno depende como se maneje el momento y la coyuntura política y la coyuntura institucional la coyuntura económica del país porque todos estos factores inciden en lo que está pasando y ocurriendo en el país también depende de cómo alcance el liderazgo político del país alcanzar digamos algunos canastos verdad y bajarlos y ponerlos en el suelo para empezar verdaderamente a construir diálogo de país y a llamarle al blanco blanco y a lo negro negro y cuentas claras amistades largas depende de la madurez política de los actores políticos y los actores económicos del país aquí hay que arreglar muchas cosas Sergio y hay que decirlo claramente es decir yo en este tema de probidad con todo respeto por ejemplo para el jefe del departamento o de la sección de probidad que me parece una persona muy ética muy correcta me parece que el engranaje institucional de probidad tiene ciertos defectos de origen tiene problemas de origen que yo no sé cómo va a terminar el trabajo que realice la sección de probidad con la intervención de dos magistrados al principio luego se recompone un poco el asunto vistas algunas presiones o algunas críticas al sistema de indagación y ya no son dos magistrados sino que son cinco magistrados y entonces uno bueno y estos procedimientos penden del arbitrio de los magistrados o de los jueces ellos son jueces hay un principio en derecho que dice que los procedimientos no penden del arbitrio de los jueces y si hablamos por ejemplo de un principio de legalidad constitucional no deja de ser un poco complicado que si de repente sean dos o cinco magistrados los que vayan a conocer estos expedientes de probidad que pasa cuando se incoen o interpongan algunos recursos ves por ejemplo también un proceso de investigación que aunque se diga lo que se diga es una investigación y es una investigación un poco atípica porque la investigación en pureza constitucional la dirige el fiscal general de la república no solo investigación de carácter estrictamente penal sino que el fiscal general de la república investiga otros temas no propiamente penales entonces este tema también hay que debatirlo en el país y si hay cuestionamientos hay que maduramente o sea con inteligencia emocional analizar esos señalamientos y corregir de una vez por todas ese procedimiento ahora yo quiero ir quizás un poco más allá obviamente yo tengo que ser honrado yo soy parejo acá con todo mundo le guste o no le guste como tradicionalmente ustedes han visto el estilo de su servidor la corte suprema de justicia y le pido que me comparta también mi productor acá y a esto quería ir precisamente lo que yo estaba conversando diputados critican que providad investigue delitos de funcionarios que ya prescribieron piden a providad y acá lo tengo precisamente piden a providad que investigue casos que están cercanos a cumplir los 10 años está bien para prescribir y no a los funcionarios actuales que aún tienen más tiempo ok aquí me quedo yo quiero ir con usted sobre este tema licenciado Escalante y es que yo lo he dicho esta es una oportunidad inmejorable que tienen muchísimas personas que tradicionalmente se han esgrimido algún tipo de señalamiento llámese quien sea el partido arenal conocer que la corte en pleno instruyó a la sección de providad para que se investigue al señor Oscar Ortiz cuando este era alcalde etcétera al señor Salvador Sánchez Serén como ex vicepresidente de la república a expresidentes tanto Armando Calderón Sol como el señor Cristiani lo que a mí me llama la atención indistintamente que ha prescribido o no han prescrito estos delitos es que el cuadro el cuadro tricolor sale al paso ahora diciendo esto podría caer ya casi en una inconstitucionalidad es decir pide que venga la CICIG no estoy de acuerdo en que se dé la extradición de los militares si que se investiguen al ex presidente Funes al ex presidente SACA no estoy de acuerdo en que es decir como está este tema porque es decir cuando usted es parejo es parejo es decir que se investiguen a todos Yo creo que el llamado y lo hago con todo respeto a los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia es que deben justamente de dar la sensación de que están actuando con toda transparencia a mí me parece no sé si a los colegas que también son abogados y vos sos abogado también pero a mí me parece complicado que de repente en un procedimiento de investigación de la Corte Suprema de Justicia si bien es cierto tiene la facultad constitucional para trazar esa investigación de repente sean dos magistrados los que definan esos criterios y luego sean cinco y entonces uno se va a preguntar ¿y por qué no a la semana siguiente son siete magistrados? ¿y por qué no son diez magistrados? y por eso es importante y en esa oportunidad única que vos decís yo la digamos la retomo también porque creo que la ley que estructuraron en la Asamblea Legislativa que hoy está en la sala de lo constitucional el estudio a partir de una demanda la sala de lo constitucional tiene la oportunidad de oro de dejar una ley breve clara y concisa la anterior la ley que hicieron en la Asamblea Legislativa que diga este artículo es inconstitucional por esto y esto y esto este es constitucional por esto y esto y que arreglen ese proyecto y que de una vez por todas dejen ese instrumento para que le sirva el país donde el justiciable donde el investigado sepa quién va a ser el juez que lo va a investigar el magistrado de la Corte Suprema de Justicia que no de repente le aparezca un apellido y que mañana pasado mañana le aparezca otro se ve un poco feo o raro que de repente algunos investigados no le den un derecho de audiencia y de repente a otros investigados expresidentes les den derecho de audiencia esos procedimientos no dependen del arbitrio de los magistrados eso hay que arreglarlo voy con usted doctor cuál es su opinión porque el día de mañana se van a conocer las dos declaraciones patrimoniales con los estudios a excepción de la del expresidente Flores porque la acción civil no prescribe con la muerte del decuyujo causante en este caso del expresidente Flores pero dice el partido arena mire pero para qué se va a dar a conocer el tema de probidad de los dos otros expresidentes Cristian y Calderón Sol si ya prescribió usted está de acuerdo doctor o es una oportunidad para transparentar bueno vamos a ir tal vez un poco ahí por por etapas en primer lugar el hecho de que anteriormente tuvieran dos magistrados en la sala de los en la sección de probidad y se aumentara cinco entiendo que se debe haber hecho por dos razones fundamentales una agilizar el trabajo que se estaba haciendo en la sección y otra aquellas críticas que podrían haber de alguna tendencia de dos magistrados sobre determinados casos ahí estamos clarísimo que había críticas que porque esos dos magistrados podían tener alguna tendencia entonces como para equilibrar esa esa posición de que solamente hay dijéramos de un sector se nombraron otros magistrados más equipararlo equipararlo entonces esa fue la verdadera intención y al mismo tiempo pues poder agilizar poder agilizar el trabajo de la sala ok perdón doctor voy con usted rápidamente no tengo mucho tiempo bueno yo creo que el tema de investigar a los a los prescritos como usted lo llamaba yo creo que la parte de estudio de análisis de divulgación pues si si hay el recurso hay el tiempo y hay la posibilidad fáctica de hacerlo pues bienvenido yo creo que eso está bien lo que creo que no es sano es agarrar esto como un mecanismo supralegal porque la la constitución la la constitución es bastante clara que la acción por enriquecimiento ilícito no puede ejercerse sino en los primeros 10 años o sea pasados los 10 años la acción por enriquecimiento ya no va pueden investigarlo pueden hacer público lo que encuentren muchas cosas pueden hacer ha surgido la tesis que cuando son bienes del poseídos ilegalmente entonces no prescriben basándose un poco en el concepto de que las deudas a favor del estado no prescriben lo cual es cierto esta última frase pero tiene como presupuesto que se declare la deuda y para declarar la deuda tiene que seguirse el juicio del enriquecimiento ilícito entonces al no poder hacerse el juicio mayor sentido jurídico más que quizás un efecto de transparencia pero lo que Astor mencionaba hay que ver si hay el recurso para ver tantos casos de que personas que probablemente están a punto de prescribir que sería mejor hacer el esfuerzo por el helado y no por los que ya prescribieron y eso es dejarlo para la historia para ir haciéndolo poco a poco ok pausa en 8 puntos volvemos estamos de regreso que está de lado y a mí las cosas de lado no mucho gracias señores un placer que nos hayan acompañado señor y por supuesto también saludamos a ustedes porque es parte de la entrevista 8 en punto que difícil señores es conservar aquí la cordura vamos a dar a conocer el consolidado de las preguntas de esta noche y le comento serán grupos ligados a casos de enriquecimiento ilícito los que están presionando al fiscal para no investigarlos un 88% dijo que sí y solo un 12% dijo que no de 165 votos tabulados cree usted que el fiscal general Douglas Meléndez está siendo atacado y presionado por tratar de hacer bien su trabajo un 68% dijo que sí y un 32% dijo que no de 174 votos señores un placer soy Sergio Méndez hoy lunes 22 de febrero así están las cosas hoy por hoy en nuestro país si le gustó la entrevista comente la mañana será hasta el día de mañana que descanse y una vez más que el señor nos bendiga a todos